Me levanto a las 4 como de costumbre Me volteo a tu lado a abrazarte y ya no estás Y el olor de tu perfume quedo en el enfunde Tu espacio está vacío y tengo miedo de pensar Que mi casa se derrumbe y mi corazón explote por sentir tu sed El tratar de comprender por qué te fuiste sin decirme Hundirme, herirme, el tratar de pensar Cómo decirme que me amabas y mentirme ¿Y ahora qué? Si no sé cómo hacer, ¿para qué? Me devuelvas la vida y me devuelvas mi ser Me devuelvas el respiro que sentía contigo Tú cambiaste mi existencia por ti Dejé mi ego, me enseñaste a valorar hasta a mi mejor amigo Demostrando que el amor vale más que el dinero Siempre diciéndome que para ti yo era el primero Ahora me encuentro solo y de algún otro modo Maquillaré mi soledad, hasta mi mejor amigo ya no está Y creo que me detesta Yo siempre pensé que era una persona honesta Solo busco una respuesta Y sospecho que un amigo me dañó la existencia Dime qué sentir Justicia no hay en ti No quieres oír Levantado desde temprano Cuatro para ser exactos Como explicarle a mi cuerpo por qué el frío tan temprano Dolor es lo que siento En mi alma una tragedia Yo presiento pagarle a un hombre por un trabajo Que yo creía estaba hecho Pero mi pecho explotaba Una mujer como es esto Él la tenía por imagen y yo la amaba En silencio después de esta vuelta Todos mis planes con ella Resulta fácil pensarte conmigo en una estrella Por ti bajaría la luna y una constelación entera Pero refleja la queja, la vida, mis rejas me enreda La sangre, la muerte, el amor, felicidad incompleta Balas, precio pagado, amigo perdido, todo terminado Justicia, mentira, subida por la mía Un vals que ya está bailado Un duelo que no he perdido Un cielo que creo ganado Infierno que está encendido Sabor de gloria, sentido Y con mis cinco sentidos Dime qué sentido Justicia no hay en ti No quieres huir No, 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 no Me levantan las cuatro una llamada Que me confunde, mi sueño interrumpe Y no es costumbre que una persona como yo Con una historia se deslumbre Llevo doce años en esto En mi trabajo he visto muertos Por traiciones, decepciones Millones de corazones rotos La voz se escuchaba agitada Me dijo acá tengo las fotos Son ella y su esposo Pero quiero que solo lo mates a él Es mi amigo pero no merece a esa mujer Acá comienza mi parte No puedo dejarme conmover Y si no hago esta vuelta en mi casa Mi esposa y mis hijos no van a tener de comer Cuadramos el precio, el negocio estaba listo El socio y la moto, las balas y el sitio La noche y la sombra De una persona que llegaba al lugar Cargué el arma, apunté, no estaba seguro Quién era y no fui capaz de disparar Me bajé de la moto, la seguí hasta la puerta Era la mujer que mi cliente lo quería ver muerta En el segundo piso la esperaba el marido Mi objetivo, me miraron sorprendidos Confundido por la situación Se me soltaron dos tiros Los maté a los dos Grave error En ese momento mi vida ya no tenía valor Regresé a mi casa, llamé al cliente Cobré la plata, se dio cuenta de mi falta Y con la misma arma mató a mis hijos Mi esposa y en mí se gastó la última bala Estas son las consecuencias Si engañas, te engañan Nací en la vida, el que la hace la paga Oh, 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 oh